Bueno, debido a tantos años de adoctrinamiento y de que estamos acostumbrados a un sistema que nos ha dicho lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aprender, cómo nos debemos comportar, cómo nos debemos conducir, no estamos acostumbrados a hacer este ejercicio de observar y de examinar y de reflexionar y de cuestionarnos, sino que estamos acostumbrados a actuar ciegamente y a obedecer simplemente lo que nos dicen, porque en la escuela nos metieron a esta mentalidad de que si tú haces lo que yo te digo, tú vas a tener éxito en la vida. Entonces, esa mentalidad es tan fuerte nosotros que no estamos acostumbrados a cuestionarnos, sino simplemente a seguir, a obedecer, a esperar instrucciones pasivamente. No hay una actividad o una proactividad de nuestra parte. Entonces, yo creo que el primer paso para comenzar a examinar esos paradigmas es hacer un alto y comenzar a cuestionarnos, comenzar a preguntar preguntas muy, muy básicas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la educación que estoy dando? ¿O estoy obteniendo los resultados que deseo? ¿O por qué hago las cosas de este modo? ¿Existe otra forma de hacerlas?